¿Cuál será el estado de ánimo en que lleguen esos futbolistas? Yo creo que todo esto que se habla, mire, volvemos a lo mismo. ¿Cuál será el estado de ánimo en que lleguen esos futbolistas? La confianza, la seguridad en su condición deportiva del momento, en su forma deportiva, en el momento del Mundial, luego de terminar unas campañas extenuantes, de mucha intensidad en el fútbol y todo lo que hacen. También, fundamentalmente, el estrés mental de tanto gasto, de tanta tensión, de tanta concentración, por esa misma intensidad del juego, de la complejidad del juego. Es decir, ¿cómo llegan? ¿En qué forma llegan allí? Si llegan en muy buena forma, si llegan contentos, si están felices, si no hay lesiones, si hay armonía como tiene que existir en un buen estado de ánimo, Colombia tiene muy buenos jugadores y se conocen bien. Peckerman tiene un entrenador muy experiente, de muchos años en esto, que conoce el fútbol internacional de casi todas las generaciones de los países. Peckerman conoce mucho de eso. Pero, lógicamente, lo importante es que jueguen al máximo nivel de ellos y que eso les permita llegar hasta donde puedan llegar. Si se encuentran con otros que juegan mejor ese día y les gana, bueno, pero verlos jugar dentro de sus posibilidades. Yo creo que eso es lo que debemos esperar.